Hola amigos de Q&K, yo soy Eric Rodríguez, actor de La Reina del Flow 2. Los invito a que nos pierdan esta entrevista. Eso es muy relativo porque como todos tenemos un carro individual que nos llevaba y nos traía de la casa al set de grabación. Pero a mí me hacían llegar muy temprano porque tal vez yo estaba viviendo más lejos en ese entonces, entonces me recogían primero y yo creo que era uno de los más puntuales. Carlos Torres. Juan Palau, drama king. Todos. Pues Juan Palau y Kevin Buri. Yo. Marcelo Santos, divino. Kevin, Juan Palau, ay no todos, todos son recoquetos. Quiño. Lucho. Mentiras, todos. Y a Caro también y a mí cuando nos tocaba estar de más bien, pues nos tocaba estar de más bien.